Tras el éxito de El viaje de fuego, el artista Francisco Villalobos... ...vuelve con un nuevo ciclo de talleres creativos para el otoño... ...El aroma del claro, basado en su último libro. El autor ya ha presentado el proyecto al que pretende darle continuidad... ...dado el interés que ha suscitado. Un nuevo ciclo, viendo un poco el éxito que tuvieron los talleres... ...y bueno, todo lo que se trabajó y se generó ahí... ...pues me animé a crear un nuevo ciclo en otoño... ...y con este ciclo que... ...bueno, en el que parece que puede que se duplique el grupo... ...ya que hubo en primavera... ...así que hay una demanda también de... ...de un trabajo así, ¿no?, profundo... ...y mi idea sería hacerlo periódico... ...es decir, intentar que sea cada primavera y cada otoño... ...un poco con ese simbolismo estacional de... ...la primavera como el renacimiento de la naturaleza, ¿no?... ...y el otoño un poco esa depuración, ese deshojamiento... ...para prepararnos para el invierno. El ciclo se divide en dos etapas de cinco sesiones cada una... ...los talleres serán los lunes de 7 a 9 en el laboratorio del autor... ...en octubre la etapa del autoconocimiento... ...será el día 1 con el pensamiento magmático creativo... ...el día 8, dimensión oracular de los signos... ...el 15, anatomía y fisiología sutil... ...el 22, la ciencia de la costura... ...y el 29, el arte mágico de los vínculos... ...y la etapa de liberación constará con los siguientes talleres... ...el día 5 de noviembre, el sueño del yo... ...el 12, reconquistar el centro... ...el 19, la acción pura del yogui... ...el 26, restaurar la cosmogonía... ...y el 3 de diciembre, epistemología angélica. Lo que vamos a trabajar es, primero... ...hay una primera etapa de autoconocimiento... ...donde se van a desplegar como mapas internos... ...cada persona va a crear sus propios mapas... ...para conocerse mejor, ¿no?... ...para ver sus inclinaciones... ...sus configuraciones sutiles... ...qué cosas nos mueven hacia un sitio u otro, ¿no?... ...y luego hay una segunda etapa de liberación, ¿no?... ...de poder reconducir todo eso... ...entonces va a ser un trabajo muy profundo... ...a nivel de, bueno, de autoconocimiento... ...y de transformar cosas que nos puedan ayudar... ...en nuestra vida a gestionar... ...pues las situaciones, los proyectos... ...y encaminar nuestros propios sueños". Los interesados en participar en estos talleres creativos... ...que comenzarán el próximo lunes... ...sólo tienen que ponerse en contacto con el autor. Puede ponerse en contacto conmigo a través de... ...bueno, del Facebook o... ...por ahí me puede contactar, mi teléfono... ...en los folletos que estamos repartiendo... ...está toda la información... ...mi correo electrónico... ...que, bueno, si ponéis Francisco Villalobos Santos... ...en Facebook me encontráis... ...y a partir de ahí pues podéis hablarme... ...y ya pues os doy toda la información que se precise.